Mañana martes a las 6 por si quieren conectarse, vernos, es ahora, pues es ahora, ¿no? Eso, bueno. Ok, vamos a seguir con los ritmos que no bailamos casi ya nunca y que Carla ya tiene un nuevo paso, sencillo. Carlita, tú dímelo. Ándale, no toquemos de tenis de bailar. No es casualidad. ¡Ole, volumen! ¡Ole, arriba! ¡Ole, arriba! ¡Ole! ¡Ole! ¡Es tímida! ¡Ole, arriba! ¡Ole, arriba! ¡Lo mismo, rapidito! Vamos, que sube Así, chiqui Excelente, señor 11, saludo La pinta Arre, le caen bien con tu estilo, pues Cuatro Listo Trabaja la en función Nuestra suanidad Se repite solito Observen el brazo Vamos Cambio Siento que cruza el brazo Cruza, sientes que en cada pierna Completamente así Cambio Tienes el brazo Giro Tiro A los lados Aquí es una especie de sentadilla Y aquí yo me voy a quedar trabajando mucho brazos y piernas Muy bien